Bueno, vamos a escuchar mi burrito cordobés, ¿qué les parece? Vamos nomás, en homenaje a todos los cordobeses y a todos los que les gusta el folclore, Darío Suárez Por un caminito y piedra, el burrito cordobés La siesta parece darle una paz que muene a miel El burrito es sombra, sombra y arrebol Lo acompaña un changuito silbador Por un caminito y piedra, el burrito cordobés Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy, 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 no lo apurés Uy, 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 no lo sirvés Total no tiene apuro, mi burrito cordobés Bravo, vamos con la segunda ¿Cómo nos lo vamos a alegrar, señoras, señores, amigos, oyentes? Todos los que están escuchando, qué joyas musicales tenemos en nuestro país ¿Cómo nos vamos a cantar? ¿Cómo nos vamos a cantar? Por detrás de la lomita, el lucero apareció El viento le hace caricia al silencio de la flor El burrito es sombra, sombra y arrebol Lo acompaña un changuito silbador Por un caminito y piedra, el burrito cordobés Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar Total no tiene apuro, apuro por llegar Uy, 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 no lo apurés Uy, 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 no lo sirvés Total no tiene apuro, mi burrito cordobés Bravo, muy bien, muy bien